Para el manager de los galanes en Cantabamba Profesor Wildor Bustinza López Siempre con los galanes Malo, malo, malo Mariano Bustinza Malo, malo, malo Marcia Bustinza Chao, bricalepe, dos hora tamozo E igreja pocópe, da quere tamozo Malo, malo, malo Mariano Bustinza Malo, malo, malo Marcia Bustinza Chao, bricalepe, dos hora tamozo E igreja pocópe, da quere tamozo Para ti, Mariano Bustinza Santifamilia Recordando años vividos de 2009 Y ahora que dirás, Cliver Bustinza Orozco Amado a Caspaya, Javiercito, Vilca, Urqueso Vamos con esa matraca, hombre Música Mariano Bustinza, baime, sebe saiki Marcial Bustinza, baime, trago saiki De puro orgullo, un barata musul De puro orgullo, un barata musul Ya y ya esco un arco, un poco niña Ya y ya esco un arco, un poco niña Anta bamballa y caile chamanta Primavera y pescita bambanta Walea, walea, walea kea Walea, walea, walea kea Walea, walea, walea kea Walea, walea, walea kea Nuestro fraterno saludo a las hermanas Moreano Cuellar Por Graucho y Bambilla Oito esa mandolina Wilito esa guitarra compadre Walea, 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 walea kea